Hoy nos hemos traído la maquinita, yo siempre he dicho que el cuchillo, pero yo esto ni lo he usado nunca, ni lo he usado nunca. Bueno, pues hoy lo voy a usar, hoy lo voy a usar, porque lo digo yo. Mira, vamos a usar el pimiento primero, ahí, a ver si esto va bien o no va bien. A mí esto como que no me gusta, como que no me gusta y va funcionando, está funcionando, pero que no, que no, que no va, no corta. El pimiento está láceo y no corta. Esto lo vamos a dejar para que lo haya inventado y yo voy a coger mi cuchillo, que es lo mejor, ande, no ande, no, como dice el reflán. Eso ahí, vamos a quitar esto de aquí y vamos a limpiar esto. A ver, recogedor, aquí está, eso lo vamos a dejar.